Estados Unidos está quedando detrás de China y Rusia en la nueva carrera militar. El Pentágono debe decidir si sigue continuar esta senda o intentar algo completamente diferente que les volvería a poner años luz de distancia de sus enemigos. Encargar a SpaceX, una versión militar del Starship, un bombardero orbital capaz de lanzar ataques imparables a velocidad hipersónica. Técnicamente es más que posible, pero está por ver si Elon Musk daría el salto a la industria militar o no. Aunque SpaceX ya tiene al Pentágono como cliente, no es para misiones de carácter ofensivo que sepamos. Teóricamente, usar Starship como bombardero nuclear iría en contra del Tratado del Espacio Exterior, firmado por la Unión Soviética y los Estados Unidos el 27 de enero de 1967. Entre otras cosas, el tratado prohíbe el uso del espacio para la colocación de armas de destrucción masiva. Entró en vigor el 27 de octubre del mismo año, aunque hoy en día no hay ninguna certeza de que los firmantes, incluyendo China o la India, lo hayan respetado. Más bien al contrario, conocemos que hay actividad militar en el espacio, que va mucho más allá de espiar a un enemigo o cargarse un satélite. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del video. A continuación te mostraremos las increíbles armas, tanto terrestres como aéreas, que Elon Musk podría diseñar durante los próximos años para Estados Unidos. Bombardero estratégico hipersónico La realidad es que los planeadores hipersónicos chinos y rusos son capaces de mantenerse en el espacio durante días antes de abalanzarse sobre un blanco cuando su gobierno dé la orden. Ninguno de estos lanzamientos tendría posibilidad alguna de intersección por parte de su enemigo. Las armas hipersónicas son, de forma efectiva, la militarización pura y dura del espacio. No son bases permanentes cargadas de misiles nucleares listos para impactar contra cualquier punto del planeta en cuestión de segundos, pero el efecto es el mismo. Durante los días que puedan estar dando vueltas en la Tierra, son armas de destrucción masiva listas para evaporar una ciudad en segundos. Esa sería la lógica americana para militarizar el Starship como bombardero hipersónico nuclear. No son permanentes, pero podrían permanecer en órbita para bombardear cualquier objetivo de forma casi instantánea. Desde el punto de vista tecnológico, es perfectamente factible y relativamente sencillo de implementar. Y con más de 100 toneladas de capacidad de carga, el Starship va sobrado para llevar cualquier tipo de armamento y forrar China o Rusia de explosivos nucleares en un santiamén. Estaría por ver si Elon Musk está por la labor, claro. Según él, quiere colonizar Mars para evitar la instricción de la humanidad en caso de un evento apocalíptico. Permitir que el Starship tuviera fines militares más allá del transporte de tropas o suministros iría directamente en contra de su supuesta misión. Por otra parte, la cruda realidad es que esta carrera de nuevas armas hipersónicas es una tontería de dimensiones galácticas. Parece diseñada para alimentar los complejos armamentísticos de todas estas potencias que no aguantan el más básico de los análisis lógicos. Basta con analizar los sistemas de defensa americanos, los más avanzados del planeta, contra los misiles balísticos nucleares convencionales. Es verdad que estos últimos pueden ser neutralizados, aunque por ahora solo han podido probar estos sistemas en escenarios preparados. Pero la realidad es que el limitado número de baterías de intersección del ICBMS de los Estados Unidos haría inútil cualquier intento de defensa contra las más de 1.189 cabezas nucleares rusas listas para su lanzamiento inmediato. Por otra parte, Elon Musk también podría dominar el sector de los vehículos terrestres militares. Y de hecho, es muy probable que esto ocurra tarde o temprano. Dos creadores han querido imaginar cómo podría ser el futuro vehículo eléctrico militar sobre la base de Tesla Cybertruck, la futura pick-up de Tesla y el resultado es un todoterreno preparado para casi cualquier cosa. El segmento de las pick-up eléctricas pinta muy interesante en los próximos años, en los que veremos la Rivian R1T, la Ford F-150 eléctrica e incluso una bajo la marca Hummer y todas tendrán enfrente a Tesla Cybertruck. La pick-up de Tesla es uno de los coches más transgresores en mucho tiempo y la expectación generada le ha hecho superar ya las 500.000 reservas y hay quien ya está imaginándola como vehículo táctico. Un YouTube y un diseñador de coches han unido fuerzas para imaginar cómo sería la Tesla Cybertruck como vehículo militar, una pick-up táctica y eléctrica capaz de servir al ejército, color verde típico militar, ventanas de seguridad lo más pequeña posible y un habitáculo completamente blindado. A todo esto hay que añadir que el coche ya vendrá de serie con un exoesqueleto de acero inoxidable ultra resistente laminado en frío, el mismo material empleado en las naves de SpaceX. Esta Cybertruck táctica la imaginan como un dron despegable, diferentes armas, capacidad hasta para 12 asientos y paneles fotovoltaicos para poder conseguir electricidad gracias al sol. Este sistema es de hecho algo que la propia Tesla valora como una opción real para su pick-up y calcula que pueda generar aproximadamente unos 24 kilómetros de autonomía al día. No solo eso, sino que han propuesto la Cybertruck como base para otros vehículos militares derivados de ella, desde vehículos ligeros de ataque ligero con cañones en el techo hasta versiones con tres ejes. Aunque es solo una recreación digital, no podemos olvidar que el ejército de Estados Unidos ya se está preparando para implantar vehículos eléctricos en la próxima década, por lo que no resulta descabellado pensar en modificaciones similares en el futuro. Y es que los 4x4 eléctricos pueden ser una buena base como vehículos militares, con ventajas en el campo de batalla, con su menor huella térmica y menor ruido respecto a los vehículos de combustión. Además, en el caso de la Cybertruck, contamos con una carrocería ultra resistente y un propulsor muy potente. Recordemos que la pick-up de Tesla tendrá en su versión más potente tres motores eléctricos con una potencia total de 800 caballos de vapor y 1300 nanómetros de par. Aunque tras cerrar algunos puntos claves en su estrategia en estos primeros meses del año, como la prueba en marcha de la Gira Factory de Berlín, a Elon Musk se le ha despejado bastante la bandera de asuntos pendientes. Pero aún quedaba por ver lo que ocurriría en los próximos lanzamientos de Tesla, hasta ahora aparentemente aplazados. Pero en el marco de la reciente inauguración de su factoría de Texas, y bajo un característico sombrero vaquero, Munch reveló por fin que tanto la Cybertruck como la Roaster y el camión Semi estarán definitivamente en producción en 2023. Así de rotundo lo afirmó en el evento, denominado Ciber Rodeo. La producción de la Cybertruck llegará el próximo año. La tendremos en producción con el Roaster y con el Semi. Esto es todo lo que está por venir. Este año se centra en escalar lo que tenemos, y al año siguiente habrá una oleada masiva de nuevos productos. En paralelo a sus palabras, un ejemplar de la Cybertruck estuvo presente en el escenario, exhibiendo algunas modificaciones que Munch se apresuró a comentar, como la ausencia de tiradores en las puertas, sustituidos por un sistema de proximidad, que las abre únicamente para el propietario que posee su tarjeta de llave. Otra novedad importante, pero que pasó más desapercibida, fue el limpia parabrisa frontal, resuelto finalmente con un único brazo del gran tamaño en el lado del conductor. Un componente que hasta la fecha había traído no pocos quebraderos de cabeza a los ingenieros de Tesla. Así, unido todo a unas ruedas nada futuristas, el aspecto del prototipo delata que tras las mil y unas fechas que no cumplieron, el 2023 puede ser el año en que por fin veamos en la calle la propuesta más alocada de los Fremont. Respecto al Rockster y al Semi, Munch no quiso avanzar más detalles de ninguno de estos dos modelos. Eso sí, aparte del anuncio estuvieron presentes como telón de fondo durante el evento, incluyendo el video promocional que abrió la transmisión oficial. Sea como fuere, su mensaje trae algo más de tranquilidad para quienes esperan por estas novedades, disipando de paso las dudas surgidas en enero, cuando todo parecía que Tesla detendría por completo sus lanzamientos para centrarse en su robot Optimus. Que dicho sea de paso, también tiene previsto hacer acto de presencia el próximo año. Veremos si es verdad. Gracias por ver el video y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún video.